porque obviamente flaco favor hubiéramos hecho a toda la población puniña mantener una posición de beligerancia que nos va a ayudar sobre todo este domingo en que todos tenemos que ir a votar y justamente yo me comprometo con esos dirigentes a solucionar este problema No, yo creo que hasta el mismo 5 de junio hay muchas cosas, hay mucho pan por rebanar